Eh, mira quien llegó ahí, Jogatito Yagón y su timba, que lío Oye, vamos a vacunar, a gozar, aquí en Londres La rumba tiene que ver, la rumba tiene Yoruba Suena el cajón, rumbero, suena la rumba, vacunarla Para todos los rumberos, vaya a mi canta que inspira O Chimilea, a la borricha La rumba tiene que ver, la rumba tiene Yoruba Suena el cajón, rumbero, suena la rumba, vacunarla La rumba de cajón, esa no se invita, nació en mi Cuba Llámala La rumba Bueno, mira Rumbero bueno Los papines Tata huine Pello el azucar Ahí na' más Chano Pozo Lleguito de Matanza Oye, se me olvidaba Rumbero de Puerto Rico Colombia, Venezuela, Nueva York Y los rumberos de Cuba Y los rumberos de Cuba Ay, Dios mío José Beto Bueno, mira Con la champola rumbera Saludando a los pueblos de Jesús, María, Dos Sitios, Guanabacoa, Ay, Manita Si ella tiene lo que quiere Si ella tiene lo que quiere Vacuna por aquí Vacuna por allá Si ella tiene lo que quiere Si ella tiene lo que quiere Vacuna la Vacuna la y a la chú Vacuna la y a la Si ella tiene lo que quiere Si ella tiene lo que quiere Vacuna la Vaya rumba pa' la habana entera. Si ya tienen lo que quieren. Si ya tienen lo que quieren pa' curarla. Si ya tienen lo que quieren. Si ya tienen lo que quieren, Si quieren lo que quieren, si quieren lo que quieren, vacúrala La mulata está punta, su cintura está suda, vacuna sin demora Amorona, suena mi quinto rumbero, suena la tumba Y vacúrala, y vacúrala que a ella le gusta la rumba La mulata yo, te vacuno, cuando me llame el quinto, solo envío, yeure, yeure Suena mi quinto rumbero, suena la tumba Y vacúrala, y vacúrala que a ella le gusta la rumba Ay, rumbero, ay, rumbero, ven a gozar el rumbero Va en una larga, bueno mira, con la champola rumbera Saludando a los pueblos de Jesús María ¡Gracias! Saludando a los pueblos de Jesús María